No he traído así ningún cacharro impresionante como los anteriores, ya lo siento, pero bueno, es lo que es. Los juegos también atraen bastante público, observo, aunque todo el público se concentra en el mismo lado, hay unos pocos disidentes. Bueno, luego necesitaría un especialista para jugar durante un par de minutillos y capturar el tráfico y todo. Entonces, la idea de hoy es intentar explicar cuál es el problema de un proveedor de juegos en Internet. Qué problema tiene y qué problema se enfrenta y qué es lo que tiene que hacer para poder pagar dinero. La primera cosa es que quisiércate. Entonces, vamos a imaginarnos que somos un proveedor. Quiero ganar dinero con juegos en Internet. ¿Cuál es mi problema? Pues mi primer problema es este. Este es mi cliente. Supongo que he tenido que haber visto todos. Esta es el cliente donde lo suelen. ¡No! ¡Está con salmán, salmán, salmán! ¡Está con salmán! Bueno, yo creo que es suficiente para hacernos una idea de lo que este hombre supone como cliente. Normalmente entre un servidor y un cliente hay una cercanía, quizás la demostrador o el medio, pero tienes una cierta proximidad. Si el tío se enfada, pues tú vas a corte inglés, que esto no funciona, que esto se ha roto, que esto está descosido. Bueno, en general, pues estás en caso, según donde vayas, en sitios que si vas a cambiar luego se te ríen, pero tiene sus ventajas. Pero, ¿cuál es el problema de ser un proveedor de juegos online? Pues tienes el problema de que entre tus clientes y tu empresa hay algo incierto que se llama Internet, y que no es tuyo, que tampoco es de tus clientes, y que no se sabe muy bien de quién es. ¿De quién es Internet? Puz, no lo sé. Y los clientes siguen siendo exactamente igual y exigentes. Entonces, bueno, aquí yo he intentado distinguir como tres problemas. Primero tenemos, entre nosotros, Internet, lo primero que hay es nuestra red de acceso, pues a BSI, no paga a Telefónica o quien sea, y bueno, pues ahí está. Primero, primer cuello de botella, desde mi casa hasta algún sitio donde ya empieza a existir Internet. Luego está el problema del servidor. Si yo soy un proveedor de Internet, como un servidor, ese servidor tiene que tener una cierta capacidad. Aparece que uno pone Google.com y automáticamente aparece Google. Bueno, eso quiere decir que en algún sitio hay un ordenador que nos lo está mandando. Pues con los juegos pasa exactamente lo mismo. Y luego tengo la red de troncal. O sea, Internet en sí misma está constituida con un montón de cables, un montón de infraestructuras y puede ensayar. Y yo no la controlo. Y los clientes siguen siendo esos. El primer cuello de botella, pues el ADSL. Nos encontramos con esto y además tenemos el problema de que es totalmente asimétrico. ¿Por qué? Porque normalmente, bueno, supongo que la gente ya lo sabe, ¿no? Porque es asimétrico, la ADSL significa asimétrico, ¿no? Entonces, ¿por qué es asimétrico? Porque en general la gente baja más contenido del que sube. Entonces, aquí tengo esto que hice en mi casa, pues la bajada era 5.000 y pico, ¿qué le veis por segundo? La subida es 552. O sea, el 10% es la subida respecto a la baja. Bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Lo que normalmente uno tiene. Si uno trabaja aquí en la universidad, pues uno tiene este problema. Tiene otros problemas tizados, pero este no. No está conectado a través de una ADSL. O sea, por ejemplo, mi ordenador de ahí del laboratorio. Ah, bueno, no sé si me he presentado a todo esto. Yo soy José María Santander y trabajo como investigador aquí en la planta segunda, en el laboratorio 2.5. Los que hicieron el folleto me han hecho profesor automáticamente, pero eso es cierto. De momento os he dado dos clases en mi vida. Y esta es la tercera, así que estáis todos... os agradezco que os visteis. Pero, bueno, pues eso nos dedicamos a esto y una de las cosas en las que nos dedicamos es a los juegos de B. Bueno, dicho esto, también. Bueno, entonces tenemos esto. Os acordáis, no sé si a uno, igual no sois muy jóvenes y no habéis visto los módems estos de 33. Igual sí, no lo sé. Tengo un compañero que vive en Cuba, que ayer se fue a Cuba, y a este tío le mandas una foto de un mera por mail y le has hecho un roto. Porque el tío no la puede bajar. Así de sencillo. No puede bajarse un mera de foto. Porque el módem hace ti, 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 ti. Y se pone ahí a bajar, va a 33 kilobits por segundo, pues entre que ha empezado a bajar tal, alguna de estos, y fuera, no hay foto. Entonces mejor no van a darle fotos así y tal. En la universidad quizá pueden acceder y tal. Ves, fijaos que estos, fijaos en estos numeritos, 33.6 kilobits por segundo, 56 kilobits por segundo, están en los módems de toda la vida. No sé si vosotros os habéis pillado o no, pero siguen funcionando y siguen existiendo en algunos sitios. Vamos a jugar un poco al counter y sacaremos luego algunas conclusiones, ¿vale? El counter, no sé si sabéis qué es, es un juego clásico que tiene más años que Caracuca, pero que se mantiene bastante vivo. A ver, ¿algun tíos un poco viciados? Por favor. Nada, que se está en la partida, no tiene más. A ver, venga, 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 ahí, ahí, ahí. Ahí hay uno. Oye, que si no voy a jugar yo voy a dar mucha pena. No penséis que no estoy jugando. Venga, a ver, va, a ver. Esperan cuatro tiros. Va, 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 va. ¡Ah, tío! Que aquí está bien me mandaría recibir paquete. Vamos a poner aquí el webshack. A ver, fruto serposo del rincón. A ver, está bien. Dice que... Pues la bajo. No me mandaría el tercero como porque eso es un tema de color. Ahí quiero como, en serio. Solo un brazo de la brazo en serio. No es ríos. Entonces se empieza el presente de los juegos online. Hay que esperar. Hay que esperar. Entonces la gente se va a aprender. En serio. Vamos. Vamos un poco. Vamos. Ya hemos tenido suficiente paliza por ahí, entonces, vamos a analizar qué es lo que ha pasado, ¿vale? A ver, aquí veis, bueno, veis todos estos palestitos que hay aquí azules, UDP, vamos a filtrar, yo soy 101095, tiene un poquito la pinta, ¿vale? Entonces, vamos a buscar estos, aquí, 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 ahí. Vale. Entonces, mi ordenador ha estado mandando todos estos paquetes. Fijaos, solo en los azules, ¿vale? Ah, vamos a pulir y que sea solo al UDP. Vamos a ir a jugar. Vale. Entonces, mi ordenador ha estado mandando, Fijaos, durante este rato que hemos estado jugándolo, pues ha estado mandándole al servidor, que es 87, 98, no sé qué, que es frutos secos del rincón de no sé dónde, todos estos paquetes, ¿vale? Paquetes UDP, 76 bytes, 70 bytes, 86 bytes, estos serán mis movimientos, que la verdad es que no han sido muy ágiles, como se ha podido comprobar por el resultado. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí, ¿no? ¿Cuánto he mandado al servidor? 7 kilobits por segundo. O sea, una auténtica miseria. Para un juego que se supone que va a toda pastilla y que estoy interactuando a toda velocidad contra los otros tíos, ¿no? Pero funciona. Y tiene más años que la 2. ¿Por qué va a 7 kilobits por segundo? Pues porque los años de los 9, de 33 kilobits por segundo, la cosa no daba para más. Si yo quería ofrecer un juego que funcionase, el emite eran 33 kilobits por segundo y no pasas de ahí ni te acerques, porque entonces no funcionará, ¿vale? Es lo que había, lo hicieron así, funcionaba, pues ya está. Entonces, ¿vale? Y luego si algo lo hago al revés, en vez de la source, pongo los paquetes que me venían a mí. ¿Veis? Son un poquitín más grandes, 214, 348. ¿Por qué? Porque yo estoy enviando solo lo que yo hago, pero estoy recibiendo lo que hacen los otros 30. Por lo tanto, estoy recibiendo muchísima más información que la que estoy subiendo, ¿vale? Vamos a ver cuánto había aquí. Bueno, aquí tengo, es 43 kilobits por segundo. ¿Por qué 43? Pues porque el módem de 33, de 56, ¿no? Pues por ahí estamos. 43 kilobits por segundo es lo que ese módem era capaz de soportar. Vale. ¿Cómo funcionaban estos juegos? Vamos a sacar alguna conclusión. No, me he ido. Aquí. Va. Vamos a sacar alguna conclusión. Entonces, habéis visto que yo he buscado una serie de servidores en Internet. Eso requiere tener un ordenador que ayer alguien de frutos en Cosel Rincón, o que se llame así, o que sea, haya puesto un ordenador con una IP FIFA en algún sitio. Ya no puedo usar este ordenador, que ahora mismo tiene una IP que acaba de coger, de unizar, no sé qué, que no es una IP pública. No puedo poner aquí un servidor público de ContraExtra. Pero, bueno, he visto que todo pasa por ese servidor, o sea, todos los clientes mandan al servidor, el servidor calcula y le dice, ¿no? Le dice, tú estás muerto, tú tal, tú malo, y va diciendo cosas. Usa poco acción de onda, usa paquetes pequeños, usa muchísimos paquetes por segundo, en concreto, bueno, no todavía saqué la estadística, eran unos treinta y tantos o cuarenta paquetes por segundo, que son unos veinticinco milisegundos entre paquetes, que es bastante rápido, y usa el protocolo UDP. Bueno, eso no sé si sois de telemática, soy yo de telemática, o cada uno de lo que puede. Bueno, telemática es la buena, ya, no sé. Entonces, UDP, bueno, no sé si es una monografía, pero UDP, que es lo que hace, manda dos paquetes y le da igual a lo que ocurra después. El manda, que llega, pues llegó, que no llega, pues ya llegará el siguiente. Entonces, la prioridad de un first person shooter, ¿no?, como es el counter strike, es tu disparo, que llegue la información al otro lado. Que se pierde por el camino, tú mandas un paquete con un disparo y se pierde en la red, la intensidad del internet, pues coge una ametralladora y dispara. O sea, es así el sistema, ¿vale? Entonces, así funciona. Por ejemplo, en el Quake hay un artículo que explica que pusieron los monstruos a jugar en una habitación, metieron en medio una especie de simulador de pérdidas y tal, y metieron 10% de pérdidas. Los tíos seguían jugando, les pasaban una encuesta, y felices. 20% de pérdidas, seguían jugando, les pasaban una encuesta, 35% de pérdidas. Y ahí empezó a bajar un poco la calidad percibida por los usuarios, 35% de pérdidas. Imaginaros el sistema que tiene aquello para la redundancia o lo que sea, para soportar el entorno hostil. O sea, internet es hostil, tú mandas, y a saber si llegará o no llegará. Entonces, la prioridad en un juego de estos 3 Persons Hunter es la rapidez y la cadencia sobre la fiabilidad. Tú disparas. Bueno, tengo incluso un tío que me dijo que él cuando ve un tío oye así, no dispara al tío, sino que dispara un poco más adelante. Porque, claro, el retardo de la red hará que el tío esté ahí cuando el tío oye bien. Parece estar ya conformado. Pero, bueno, no sé si hay aquí algún tío que lo haga. Si lo hay, sí, sí, pero no. Entonces, UDP no hace control de flujo, coge todo lo ancho de banda que puede, se compite con TCP, se lo come. Porque TCP sí que reacciona ante las congestiones. UDP no, UDP va a su bola, se va mandando lo que tiene que mandar, que se atasca. Pues, él sigue, da igual. ¿Vale? No hay control de errores, no hay una conexión definida. Muy bien. ¿Cómo funciona el Counter Strike? El servidor lo puedes instalar en un ordenador. Viene con el juego. Tú tienes el juego y tienes también el servidor dedicado. Tú puedes crear el servidor dedicado. Y puedes poner, ahora mismo en mi laboratorio, podría poner un servidor público de Counter Strike. Cojo el ordenador que tiene IP fija, pongo ahí el Counter Strike, lo instalo, lo arranco y que la gente se conecte y que el juego ahí pacíficamente. ¿Qué pasa? Entonces, yo soy el que vendo el juego, fabrico el juego, lo vendo y me olvido. Que la gente se monte sus servidores, que se junten en un garaje y se maten y que hagan lo que quieran. Y yo me olvido. Vendo mi juego, soy feliz. Ese es mi modelo de negocio. Yo te vendo el juego, tú me lo compras, me das el dinero, hasta luego. Pues, bueno, es una posibilidad. Bueno. ¿Por qué ocupan tan poco ancho de banda? Porque todo está aquí. O sea, ellos intentan que lo que no pueden controlar ellos es Internet. Pero lo que sí pueden hacer es que tú utilizas aquí un montón de información. Por ejemplo, vamos a ver cuánto ocupa la carpeta de un juego. Por ejemplo, el Ion, que es un juego de estos de Robloy y tal. Entonces, si vamos a ver la carpeta. Esto es una empresa que se llama Ionforge. Ion free to play. ¿Cuánto ocupa la carpeta Ion free to play? 21,2 gigas de carpeta. Entonces te dicen, bájate el juego free to play. Y dices, vale, 21,2 gigas. Bueno, pues muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos te dicen, armadura 47, cabeza 38, pelo 23. Pues en tu ordenador está todo. Ellos solo te dicen, no tienen que mandarte el dibujito de la armadura 27. Y nada. Todo está aquí. Ellos te van mandando. Y entonces reducen muchísimo toda la información que tienen que mandar por Internet. Que es lo que ellos no pueden controlar. Problema número uno, pues eso. La conexión a Internet. Solucionado. Bueno, solución. Poco ancho de banda, me limito a lo que cabe por el ADSL o la conexión de turno y fiesta. Problema número dos. Mis servidores. ¿Cuántos servidores pongo? El día que lanzo un juego, ¿cuántos servidores pongo? ¿Cuántos tíos se van a conectar a jugar? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo adivina? Puedo llamar a un adivino e intentar que lo adivinen. Pero, por ejemplo, conocéis el World of Warcraft. Lo digo, no sé. No, no, no suena. Pues ese es un juego que lleva a tener 12 millones de usuarios. La empresa se llama Blizzard Entertainment y saben de lo que hablan. O sea, son unos tíos que saben. Han tenido 12 millones de tíos más o menos contentos. Estos tíos sacaron un juego llamado Diablo 3 hace unos meses. ¿Qué pasó el día que lo sacaron? Pues que tuvieron que pedir perdón porque no habían calculado bien. Y además el mensaje es poco friki. Lamentábamos que vuestra cruzada para echar abajo al señor del terror no se haya interrumpido, no por demonios, sino por las infraestructuras mortales. Dice, bueno, tiene que hacer un mensaje un poco friki para que los tíos no se cabreen. Pero claro, te compras un juego y dices, a las 12 de la noche de tal día, este juego empieza a funcionar. Los servidores se activan. Claro, tienes allí a todos los tíos de la vida. Ya, quiero jugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que el primer día que yo no funciona porque es una especie de avalancha. ¿Qué haces? Compras 300.000 servidores y los pones. Al día siguiente, la mitad de los servidores los tiras a la basura. ¿Cuántos pones? ¿Qué haces? Entonces, ahí hay un problema. Dimensiona un juego. O dices, hemos sacado el nuevo contenido de World of Warcraft. Al día siguiente, aquello es la bomba. Todo el mundo va a poner, ¿no? Matar a los nuevos dragones, no sé qué, o lo que sea. Yo no lo puedo. No sé si estoy teniendo enloquecido con esto. Entonces, ¿qué hacen estos tíos? Normalmente dividen el juego en lo que le llaman SATs. Pues tú dices, tengo el universo de World of Warcraft, que es un mundo de tal y cual, en este servidor. Bueno, aquí me caben de 500 tíos. Pues ahí está. Copio eso y lo pongo en otro servidor, en otros 1.500 tíos. Pero claro, estos 1.500 no pueden pelearse contra estos 1.500, lógicamente. Entonces, pues uno puede quedar un día, un día. Tengo un amigo croata que ha hecho la tesis doctoral sobre un modelo de tráfico del World of Warcraft. Un amigo. Y un tío de la Universidad de Zagreb. Se llama Mirko. Es el tío más friki. Y un día, queríamos hacer un artículo sobre cómo se modifica el tráfico según lo poblado que esté el servidor. Y entonces me mandaba por mail. Ah, pues quedamos en el bosque de no sé qué. Y ahí, ¿cómo vamos? Vamos a ver, en un momento. Que yo tengo un muñeco de nivel 2. Que queda bastante pena. Y que para llegar al bosque de no sé qué, que no sé qué dónde está, me puede costar 4 horas. O sea, que el tío dice, no, es que el vio vuela y tal. Y entonces, muy bien. Ánimo, pero yo no. Entonces, bien. Pero tú puedes quedar con un amigo en tal sitio, ¿no? De hecho, hay tíos que venden cosas del World of Warcraft y quedas con él en el bosque verde del dragon rojo a las 4 de la tarde y te da la espada mágica que matarás a las cosas y aquí, ¿no? Pues, bien. Puedes quedar en el mundo virtual y hablar aquí y tal, chatear. Pero no puedes interactuar en el de Sanz. Por ejemplo, el juego es este Evo Online que es solo un universo. Es una cosa así, tipo nada, vegetal. Y tienes un solo universo en el que está todo el mundo. Tú, hijo de Sanz, tienes 300.000 tíos en el mismo universo. Cosa que tiene, desde una perspectiva tecnológica, tiene su mérito, ¿no? Porque, no sé, o sea, no puedes poner un ordenador a prender a 300.000 tíos. Tienes que poner varios ordenadores y a ver cómo los repartes y cómo los comunicas. Pero tienes una cosa interesante, ¿no? Vale, vamos a hacer una prueba con este otro, eso. Me he puesto World of Warcraft porque me lo pusí a instalar y me estaba mal. Total, me he puesto este que es el Runners of Magic. Vale, es un poco menos conocido, pero también tiene su fuerza. Lo malo de este es que lo das y empieza a actualizarse siempre. Lo he actualizado hace dos horas. Espero que se acabe un nuevo contenido en estas dos horas, ¿no? Porque, a veces, no, ya está. Vale, bueno. Entonces, vamos a capturar también el tráfico. Vamos a ver cómo es el tráfico en este juego. Estos juegos tienen el asunto de que, bueno, lo principal es coger objetos, hacer misiones, tal y cual. No es tanto disparar. O sea, sí que influye la velocidad a la que dispares y tal, pero... Vamos a entrar. Vaya, ya le he puesto su mayúscula. Aquí están todos los servidores. Me voy a conectar a un de España. Y aquí tenemos a mi personaje. Por lo que me compré bastante bonito. Me he disfruté. Vale. Es que es el primero que me ocurre. Entonces, bueno, vamos a ver qué tipo de tráfico está generando este juego. Este juego sí que es un servidor en el que están conectadas muchas personas. Y yo estoy jugando. No es como el Counter Strike, que había 30 tíos. En este puede haber 20 tíos. No sé cuántas gentes puede haber, ¿no? Hay servidores más poblados, servidores menos poblados. A ver. Vamos a jugar adentro un poco. Aquí tengo la propia Frutax. Bueno, la vamos a dar la onda. Vamos a matar a un lobo de estos. A la toma. Esto es aquí en la especie de ciudad. Aquí suele haber gente real. Estos tíos no son reales de ninguno, claro. A ver si parece que aquí hay un tío. Tiene poco ambiente. Esto es un tío. Espera, es un tío. Si está, no te hacen daño. No, no. No, no. ¿He retalado un nuevo a mi subido? Probablemente pasé de mí porque yo soy de nivel 77. Yo soy de nivel 14. Así que probablemente si me afectan, yo no soy de mi subido. Ah, no, el sagitario es el sagitario y el sagitario. Ah, me está ignorando el tío. ¿Este tío? Es una mascota, la mascota... Ah, no lo puedo... Bueno, en total, ¿me aquí está pasando lógicamente de mí? Vale, ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues veis que hay otros tíos, que hay muchas historias. ¿Ves a qué es el otro tío? Gominolas, ¿no? ¿A mí se ha sido acepta? Hola. Está al menos de lo que sale español, ¿no? Pero no sé, Gominolas. Nivel 33, el bajo rato. No pasa de mí también el tío. Bueno, si no quiere luchar... Pero bueno, ya... Entonces, eh... Vamos a ver aquí qué pasa. Espera. Vale. Vale, lo dejamos. Entonces, ¿aquí qué vemos? Vemos un montón de tráfico. Vamos a ver, yo creo que es este. Vale, este TCP, vale. Entonces, aquí vemos, ¿ves? Por ejemplo, este paguete. Pues es... Yo soy 101095 como antes, y el servidor de... Ahí está el filtro, excelente. Pues el servidor de Windows of Magic probablemente será este ordenador. Si me voy a Internet, eh... Desde luego. Busco aquí, esta dirección IP. Me dirá... Me dirá dónde está, que probablemente esté en Alemania. Porque esta empresa se llama Rainforge. Pues... No sé qué voy a conseguir en esta... O se llamará, quizá... Froster. Ah, ¿no? Pues aquí está en... Bueno, aquí te dice dónde estaba esta dirección, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que yo estoy... Estos son los paquetes que está recibiendo mi ordenador. Bueno, sí que hay algunos paquetes grandes, ¿veis? 1500... O casi 1500 bytes. ¿Estos de qué son? Cuando yo veo a un tío... Real... Claro, ese tío no está en mi ordenador. El tío ese que se llamaba Gominolas... No lo tengo aquí. Porque ese tío lo acaba de crear otro tío. Lo ha configurado por la de la gana, tal. Entonces, ahí sí que tengo que recibir información. Los logos esos que había por allí y tal... Esos tíos ya están aquí dentro. Pero, todo lo que sean tíos reales... Hay un montón de información que estoy recibiendo. Si le doy al revés... Vamos a ver... ¿Veis? Mi ordenador está mandando también un montón de paquetes pequeñitos. 54, 54... De hecho, estos casi todos son ACKs. Supongo que es también lo que son los ACKs, ¿no? Mayormente. Y... Pues eso. Un montón de ACKs, ¿por qué? Porque está usando un TCP. Este juego usa TCP. Un kilobit por segundo. Estoy subiendo nada más, ¿vale? Entonces, ¿por qué utilizará TCP? Bueno, pues... Evidentemente... Porque... Imaginaos que yo cojo una espada... O pago a no sé cuántos euros con una espada... Y se pierde el paquete de la red. Eso no es presentable. O sea, TCP lo que hace es... Confirmar todo. Evitar que se pierdan paquetes. Evitar que se pierda información. Si el Counter Strike se pierde un tiro, pues ya tiraré otro. Aquí no. Aquí no vale eso. Lo que pasa es que pierdes un poco de interactividad. Las luchas son un poco menos directas. No hay que apuntar. Es distinto que el Counter Strike, ¿vale? Bien. Vamos a intentar acabar rápido. Bien. En TCP la prioridad es la fiabilidad. Bueno. Bien. Esto es lo de la ventana de TCP que va intentando subir y tal y cual. Bueno. Eso ya os lo explica la profesora. Y... eso. Pues... ¿Cuál es el modelo económico aquí? Vendo el juego. Pero no vendo el servidor. Lógicamente. No voy a vender el servidor de este juego, ¿no? Por ejemplo, el World of Warcraft tiene un problema. Y es que unos tíos piratearon el servidor. Y hay servidores piratas del World of Warcraft. Por ejemplo, mi amigo el cubano juega al World of Warcraft con un servidor pirata. El que no hay que pagar. Entonces... Yo, por ejemplo, pongo el servidor y digo, vale. Suscripción. 10 euros al mes. Págame o no juegas. Es otra opción. Vender, ¿no? El World of Warcraft funciona así. Aunque te dejan jugar hasta nivel 20 sin pagar. Cuando estás totalmente en la entrada a nivel 20, tú eres... A pagar. Y... Bien. Hay otros modelos que es el Play for Free. Que es el que utiliza, por ejemplo, este juego. ¿Qué pasa si juegas sin hacer nada? Pues que te dicen... Tienes 20 huecos en la mochila. ¿Quieres otros 40? 5 euros. ¿Quieres la espalda de no sé qué? 10 misiones. Y el pegate de 10 horas. Ótame 5 euros. Entonces, claro, al principio dices, no, no, yo voy a jugar. Y al final, 5 euros, ¿no? 5 por aquí y 5 por allá. Y además, el coste de esa espalda para la empresa, ¿cuál es? Poner uno en su base de datos. ¿Tiene la espalda, sí o no? Uno. 5 euros. O sea, el negocio una vez que lo tienes montado, que es bastante... Sencillo, ¿no? Otro son para la compra, pues lo pagas y lo compras y ya está, ¿no? Bien. Eh... Otra solución es que los jugadores organizen las partidas. Eso, por ejemplo, los que tengáis el Call of Duty para la Playstation. No sé si os ha pasado, no sé si es que alguno lo tendréis, pero si ponéis al Call of Duty en la Playstation, a veces te dice migración de servidor y se para el juego durante 30 segundos. ¿Eso por qué es? Porque no estás usando un servidor de ellos, sino que ellos simplemente ponen de acuerdo a todas las Playstation, buscan la que tiene mejor conexión y le dicen tú, el servidor. Entonces, tú estás mandándole todo a ese tío y ese tío te lo está mandando a ti. Le está haciendo el servidor sin saberlo. ¿Qué pasa? Si el tío le pega cuatro tíos seguidos y tal, se cabrea, se va, te has pegado al servidor. Entonces, migración del servidor. 30 segundos esperando hasta que otro tío coge el servidor. Es así. Así es decir, si tienes la Xbox 360 y pagas, no funciona así, sino que hay servidores dedicados para el nuevo juego. Bueno, eso es lo que se llama Server Migration. Entonces, esto es lo que hacen estos tíos, Autoclub Revolution. Son unos tíos de una empresa de Newcastle que han creado esto, una especie de sistema en el que tú puedes hacer carreras de coches, puedes tunearte el coche, organizar partidas, de todo, y un jugador organiza la partida. Lo tengo aquí. ¿Ves, por ejemplo? Este me compré un Mercedes, este Begui. Este soy yo, José Saldana, la verdad es que no es complicado el nombre. Entonces, por ejemplo, aquí hay una carrera, vamos a intentar... Ahí está. Ojo, está así que difícil. Entonces, hay un tío que ha organizado... Venga, me acaban de pulir. Eh... Y él es el que hace de servidor esa partida. Entonces, ¿qué pasa? Que si el tío es el servidor y hace la partida, le das más puntos, le das más bonus que si el tío solamente corre. De esa forma garantizas que los tíos creen partidas. Y entonces, bueno, pues... La gente se realimenta. Además, este tiene la gran ventaja de que como son coches y tal, y tunear coches, como ahora mismo estamos en crisis, y los coches tuneados son un poco caros, pues aquí te puedes comprar unos cochazos impresionantes. Yo tengo un Mercedes SLR McLaren, que no sé dónde lo saqué, y ya me llegaron unos cuantos puntos, porque hay puntos de los buenos y puntos de los malos. Los puntos buenos son los que pagas, los puntos malos son los que ganas corriendo. Yo tenía cero de los buenos, pero un día, no sé por qué se equivocaron, me aparecieron, le compré un pedazo de Mercedes, que tiene una potencia, pero se ha quedado colgado. Es una bestia pardada. Vamos a ver si este tío que hace caso... Me cambié. Este es el problema de los juegos online. Eso no podría haber estado quedando boletos como el tío ese. ¿Veis aquí? ¿Veis? Hay ocho huecos. Aquí estoy yo. Captain DJ ha creado la partida hace un rato. Bueno, y ahora estamos aquí. Puedes bajar en el chat. Mientras, y pues ir picando a los tíos, ¿no? Por ejemplo, entonces así vas calentando la partida... Y yo... Todo va así. Pues así que a la gente ya quizás poco más animada la cosa, porque se me hace un aburrimiento, ¿no? Pues tal, ah, venga. Joder, luego soy más malo, ya verás. Y es que... Todavía me ha ganado... Todavía me ha ganado una carrera en cada un día, ¿eh? Esa, es patético. El otro día quedé tercera de cuatro y ya estaba nervioso. Es patético. Es que este coche tiene demasiados caballos. Entonces, si le das al acelerador y giras, en vez de avanzar, se cruza y metas las ventas así. Y no ha pasado. Si os compréis alguna vez un versiones de 500 caballos, primero haced un cursillo, porque no lo sacareis de otra vez. Venga, mire. Go. Bien, pues salimos. Hemos empezado solo con siete. ¡Ah! Cuando empiece la partida ya no puedo ponerlo porque ya estoy jugando. A ver si contamos de dónde es el tío que ha creado la partida, ¿vale? Luego buscaremos su IP. Esto es un poco... Le cuesta un poco de alta carrera porque tienes que cargarte... Cargarte todos los coches. Claro, por ejemplo, aquí un problema es que tú este coche... En cuanto hagamos la partida terminamos en salida. Que hay que acabar todo. Todos estos coches, claro, yo no los tengo porque este tío lo ha pintado de colorines. Yo, por ejemplo, en Mercedes McLaren, joder, pintarlo de colores me daba no sé qué. O sea, lo he dejado en color plata. Porque es increíble contra humanidad. Pintar un Mercedes SLR McLaren de colores... O sea, no. Tengo un pelcors a que le he puesto unas rayas amarillas y tal, pero... Pero bueno, el Mercedes, por favor, no. Soy no. O sea, jamás. Va contra algunos principios, unos básicos. Bueno, y esto es la simencia de ahí. ¡Ah! Sí está aquí. Vale. Vamos, equipo. Ahora estoy esperando a otros jugadores. ¿Qué está funcionando? Está funcionando. Así sí. Bien, bien. Corre. Vamos a ponerle un poco de... A ver, yo creo que merece la pena esperar un poco, ¿no? Y ver la partida, a ver. Además, en la salida, como en el cereal es recta, en la salida solo delante hay varios. Luego, en la primera curva, en ese punto, ¿no? Pero la salida tiene bastante fuerza. Mira, mira. ¡Ah! Adiós. ¡Bien, bien, bien! ¡Tengo el primero! ¡A ver la segunda! ¡Adiós! ¡Nos pesaste! ¡Ah! El primero es suficiente, ¿no? Es que fijaros, si me vas a hacer una barra, os vi asume lo que pasa. Bueno, claro, que ya hemos visto más o menos de toda la cosa. Entonces... Vale. Vamos a... Entonces, a ver, vamos a ver qué ha pasado. Bueno, qué ha pasado ya se ha visto, que estoy muy malo, pero vamos a ver, yo soy y hemos quedado el 101095, entonces tiene toda la pinta, a ver, ahí va, tiene toda la pinta de que me han nombrado mis amigos, ¿veis? Entonces, el 101095, como tengo buena conexión, que estoy en un IZAR, ha dicho, mira este que majo, entonces el 101095 me estaba mandando, pues no, los he dejado todos en partida. No me he terminado de pagar, o sea, que esto está todavía funcionando, lo mismo estoy mandando todavía. Dios mío, me siento culpable. Bueno, entonces, veis que todo el mundo me estaba diciendo cosas a mí, y yo estoy aquí, pues, al 80, al 116, no sé qué, allá que voy, a los no sé cuántos, allá que me ves, todos estos tíos, vamos a buscar, por ejemplo, quién es el 80, y no sé, a dónde está este tío, este pobre, vamos a ver, 7, vamos a ver este tío de dónde era, y, pobrecito, a mí ya todavía no está, bueno, todavía no lo sé, estaba todo. Bueno, pues, un sueco, pobre sueco, estaba ahí emocionado, jugando contra mí, y ahí está, ¿no? Aquí tenemos las coordenadas en las que vive un pobre sueco, bueno, más o menos, donde está su servidor de internet, no sé. Bueno, bien, total, vamos a, no voy a cerrar la partida para que acaben, los pobres, que los mismos están todavía ahí, ¿no? ¿No está ahí? Oh, sí, 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 sí. Mira, 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 todavía estoy, ¿eh? Estoy mandando tres a todos, sigo siempre el servicio, y ahora se acaban. Bueno, entonces, bueno, esto ya me lo pulo, vale, vamos a acabar ya, porque ya son el cuarto, prometí que acabaría, hay cuarto, vamos a terminar un poco, vale. Entonces, bueno, hemos visto, aquí, ¿qué pasa? Pues el modelo, bueno, también utiliza un VPN, no sé si os habéis fijado, utiliza un VPN, utiliza paquetes pequeños para actualizar la información de dónde está mi coche, de qué es lo que estoy haciendo, te lo voy a decir a JV, tal, ¿no? Y uno de los jugadores hace de servidor, en este caso me lo han excretado a mí, porque, como estoy en organizar, pues bueno, van a decir, mira, esto va bien, mejor que los ADSLs, a la que te va, ¿no? Y la web, solamente por dinero, y cobra, porque, claro, si tú dices, quiero empezar a jugar, ¿vale? Pues toma tu percosa, hombre, qué cosa. Pues venga, cómprate, cómprate el pack de... Espera, por ejemplo, tú vas aquí, ¿dónde está esto? Ah, no lo he dejado. Claro, me lo voy a poner aquí. Y si voy aquí, le digo, veis aquí tengo 21.000 puntos de los malos, que no valen para nada, y 40 de los buenos, que valen para algo, pero con 40 no compras nada. Entonces te dicen, ¡ay, qué bien! Mira, cómprate el pack básico, starter pack, un Mazda no sé qué, cuatro colores de pintura, que te cobran también por los colores de la pintura, unas pegatas por 10 euros, oye, qué bien, cómprate cinco coches por cinco euros, o cuatro, cinco, cinco. Cómprate el nuevo Ford Focus, que da bastante pena, por cierto, y 550 tal, por cinco euros, o cómprate el Pagan, el Zonda no sé qué, que debe ser un monstruo, y el Mitsubishi Lancer, no tanto, por 20 euros. Bueno, pues los tíos ponen su web, tú te organizas tus partidas, no tienen que poner más que el servidor de la web, y a cobrar. Y claro, estás ahí y dices, joder, tengo un Mercedes, pero, pero, quiero tunear, lo que tal, entonces, te cobran hasta por las pegatinas, y es alucinante. Pero, si tienes, de esta, ni tengo bien pelgrosa, tuneado. Bueno, no se ve bien, es que le puse unas flechas amarillas por ahí, bueno, da igual, vamos a acabar. Entonces, vale, estamos aquí, bien, y luego, el tercer problema de la red Trump Camp, aquí os puse unas noticias, que era, por ejemplo, un cabrón submarino de Javi Vietnam sin acceso, y luego ya una cosa más local. Una vez por ahora, la gran comptable deja ese teléfono a cien mil personas en seis comarcas. Las ratas son de una vez en el centro de Teruel, la que ha cambiado su sistema de fibra óptica. Bien, pues esto es la red Trump Camp. Llega un día, estás jugando, llega una excavadora, se carga el cable, te ha quedado sin un red. Te infagas, ¿con quién te infagas? ¿con Telefónica, con la excavadora, con la empresa del fuego, o con quién? Bueno, pues hay un problema. Bien, por ejemplo, este es el tráfico en efecto durante la primavera a la red. Hubo un día que pasó algo, el tráfico de internet era este, al día siguiente era este. Y la misma red tiene que soportar las dos cosas. Puede haber días que internet vaya bien, que serán estos probablemente, internet irá mal, y estos otros días. Bien, y luego, bien, esto es la eficiencia de un paquete de internet, paquete de 1500, más o menos, es así. Estas son las cabeceras, y esto es el contenido. Un paquete pequeñito de estos que utilizan UVP, estas son las cabeceras, y este es el contenido. Una auténtica miseria. Bien, pues esto, bueno. Esto es lo que pasa con el IPv4, con el IPv6, que es la panacea que viene y tal, es todavía peor porque la cabecera es el doble de grande. Entonces, para demandar este contenido, tienes que mandar estas cabeceras. Bueno. Y, total, que esto era, si queréis, por contaros un poco lo que estamos haciendo nosotros, que es, esto es donde dice la artesía doctoral, que es un sistema para juntar paquetes de muchos usuarios y mandarlos por internet juntos. Yo, por ejemplo, soy telefónica, y digo, todos los usuarios de Google of Warcraft, de Paragoza, los tengo aquí, los junto en este sitio, y en vez de mandar todos los paquetitos de 60 bytes, uno por uno, cojo de 20 paquetes, les pongo una cabecera, les quito las cabeceras y los mando. Me ahorro un montón de ancho de verdad. Bien, eso es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con esto. Cojo todos los paquetitos que me han llegado, los paro un rato, y los junto. Este rato tiene que ser muy corto, muy corto, muy corto. Como sea más de 40 milisegundos, olvídate, porque los tíos se cabrean. Te aparecen tíos alemán y los de exo. Bien, este es un protocolo, bueno, me he vuelto a raros. Entonces, bueno, pues por ejemplo, si cojo cuatro paquetes de Counter Strike, solamente con cuatro paquetes ya me podría ahorrar, ves, con estas cuatro cabeceras, dejo solo una, y los poco anujoncitos. Me ahorro todo esto. Bien, ¿cuánto me puedo ahorrar? Pues bueno, hasta un 30%, por ejemplo, para Counter Strike, metí los 50 milisegundos, pero metiendo 20 ya me ahorro el veintitantos por ciento. Bien, esto es lo mismo. Esto es una figura 3D que hice ahí que era muy bonita, esto es el número de jugadores y esto es el tiempo que le añades. Dos paquetes por segundo, bueno. Y esto, vea, estos son para ocho juegos, pues para el Quake, para la Real Tournament, el Counter Strike, el Halo, el Quake, etc. Por ejemplo, para IPv6, el ahorro podría ser del 50% de la actualidad, que empieza a estar bastante bien. Total, que muy bien. Para acabar, una cuña publicitaria, si a alguno os gusta esto de los juegos y tal, aquí he puesto al tío friki más friki que encontré. No sé si me dijeron un tío que era un tío famoso, este tío, pero el cariño que tenía, la verdad, no lo sé. Que si a alguno os gusta este asunto y tal, y queréis hacer el proyecto fin de carrera, que Dios quiera que sea pronto, pues con esto, pues ahí estoy, en el laboratorio 2.05, y nos dedicamos a estas cosas. Bueno, tiene su emoción, a veces te lo pasas bien, porque también tienes que jugar un poco para saber de qué va el asunto, ¿no? Puedes quedar el último en todas las carreras. Pero, en fin, de momento soy bastante malo. Pues yo creo que no hay más. Esto es todo, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, pues... No, 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 la latencia, vamos a ver, yo lo que estoy diciendo es que tengo que añadir una latencia muy pequeña. O sea, si tú juegas al counter y le das al tamblador, te sale el marcador y la latencia. O sea, la latencia es una cosa crítica, absolutamente crítica. O sea, 40 milisegundos ya empieza a ser 20, pero 80 hay muchos tíos que se cabrean. Depende mucho. Si es el counter-strike, es mucho más exigente que un... O sea, por ejemplo, estamos preparando una propuesta de proyecto europeo que nos queda un mes, y que este próximo mes voy a morir porque hay que terminar de prepararlo, en el que participa Gameforge, que es la empresa de esta... el que es un magic. Es la empresa que hace, no sé si algunos habéis viciado a lo game, algunos por ahí estaban haciendo así de gestos, algunos se han viciado y se levantaba a las 3 de la mañana para atacar a los enemigos, que me han notado a la posemisión y se levantaba a las 3 de la mañana para atacar. Y a la tercera vez dijo, estoy volviendo loco, sin quito la cuenta porque estaba en lo vicio. Pues estos tíos nos decían, no, les estamos acompañando a hacer esto exactamente, añadir unos pequeños retardos, por ejemplo, el día que tienen un montón de tráfico, decir, oye, ¿qué prefieres? añadir un pequeño retardo y que funcione o no añadir un buen retardo y que no funcione. Entonces dices, bueno, cambio, ahorro el ancho de banda por un retardo pequeño. A ellos les puede servir como tener una forma, un grado de libertad y un poco de flexibilidad para decir, bueno, es que he puesto tantos servidores, tanto ancho de banda y hoy me supera porque hoy tengo un montón. También a veces pasa que la gente a estos juegos juega a las 5 de la tarde, la gente, o sea, los que juegan a esto no son críos, los que juegan a esto o no hay cada abuelo que flipas. Entonces llegan a la casa de la vecina y de repente el tráfico hace así, uuuh, a las 5 de la tarde empieza a subir y es una pasada. ¿Por qué? Porque la gente que joda no son solo niños, son tíos bien, barudos. Y entonces, bueno, es esto lo que les hemos propuesto. Entonces el tío me decía, pero a mí no me vengáis con historias de latencia, o sea, a mí, yo lo que quiero, o sea, este es un tío, el tío que nos está atendiendo para una propuesta de proyecto europeo en la que participa la empresa, participa telefónica, participan estos, telecomitaria, claro, el tío nos dijo, mira, ¿vale? Pero a mí no me ha añadido mucha latencia, o sea, como me vengáis con historias a los tíos se cabrean, o sea, no me... No, entonces, la idea es que si tienes un sitio donde se juntan muchos, con muy poquito que añadas de 5 milisegundos, 10 milisegundos, puedes juntar un montón de paquetes. Claro, si tienes 4 tíos, no hay nada que hacer. Pero bueno, si tienes 4 tíos, tampoco tienes un problema. El problema no tienes cuando tienes muchos tíos, con lo cual, ese es el asunto. O sea, que es el otro. ¿Más preguntas? Pues nada, encantado, muchas gracias, y nada, por ahí lo tenéis. Gracias.